¡Victoria! ¡Victoria! Gran victoria del Real Valladolid 0-4 aquí en el Estadio Reino de León. De nuevo los suplentes, el equipo menos habitual que ha vuelto a responder en este estadio. Es verdad que ha vuelto a ganar cuatro goles, pero en esta ocasión no ha recibido esos cuatro que recibió en Liga. Un equipo totalmente diferente en el que abre y a Juan Juan, yo creo que es la clave de esta victoria, el gran protagonista, pero además también han aparecido jugadores como Villa Libre, que reivindica ese esfuerzo a pesar del buen hacer de Jaime Mata. Hemos visto una segunda parte de Toni después de una primera en la que no estaba apareciendo lo suficiente, bastante interesante. Además, Isaac Becerra también está cargando en la segunda mitad con esas paradas que ha hecho. Yo creo que se va el equipo muy contento, muy reforzado de aquí, esos 25 jugadores de plantilla que tienen oportunidades y que lo están demostrando a partir de ahora. Después de todos esos goles que ha habido, a pesar de que en la primera parte, a través de los penaltis, había esos primeros goles, el penalti sobre Ángel que transformaba el Real Valladolid, posteriormente el 0-1 la de Totán, posteriormente fallaba el diarminotas, parecía que se podía dar otra posibilidad remontada, pero el equipo ha estado solvente y una segunda mitad ha conseguido. Esa goleada por medio de diarminotas, que marcaba el 0-2, posteriormente el gol de Anuar, que además se ha reivindicado, y el 0-4 finalmente de una serie de alivio que también ha estado bien. Por la puerta grande es el Real Valladolid, que pasa que el 6-5 se ahora espera a un conjunto de primera división a ida y vuelta para seguir reivindicando a los jugadores suplentes de este equipo de Músqueda San Pedro.